Ángeles y Astros con Alcira Muñoz todos los acuarios están enamoradísimos los pone bien, les ilumina la cabeza hace de que descubrirse a sí misma y sobre todo acuario está descubriendo el amor incondicional vamos a ver lo que dice en el tarot del eterno ahora la verdadera salvación es liberarse wow dice el pensamiento compulsivo de la negatividad y sobre todo la necesidad psicológica del pasado y del futuro la verdadera salvación es liberarse del pensamiento compulsivo acuario no piense compulsivamente porque acuario es el único signo que es éter en el zodíaco entonces imagínense lo que hace un éter compulsivamente entonces espero que tengan un fin de semana delicioso que Dios me lo bendiga un beso grande a todos los acuarios hasta el lunes un beso grande a todos los acuarios hasta el lunes hasta el lunes hasta el lunes